Bienvenidos a Tango Leaks Hoy vamos a hablar un poco de la guitarra Tango Jazz Segunda parte, en este caso lo que trabaja el guitarrista Rodolfo Alchurrón Junto al trío Eduardo Rovira Vamos a encontrarnos con una escritura de Eduardo Rovira muy cercana a la guitarra de jazz Donde tenemos, por ejemplo, una línea melódica de background en la guitarra También tenemos un arpegio basado en un intervalo, por lo general de sexta Donde el contrabajo toca el tiempo uno Y la guitarra contesta Entonces me quedaría Después tenemos otro recurso que es, digamos, rellenar en el momento que el bandoneón no hace la melodía Y lo que forma es un arpegio Estamos en un acorde de Sol menor Entonces la guitarra arpegia Es una especie de Si bemol mach 7 Que si lo vemos desde Sol es un menor Con novena Y después rellena un Fa mach 7 Agregándole la tensión de 11 en la sostenida Después tenemos una manera de escritura del jazz muy común para trabajar los acordes Cuando tenemos un instrumento armónico al cual no manejamos bien Como por ejemplo la guitarra Que es difícil saber qué notas se pueden y cuáles no tocar Directamente se le asigna lo que se le dice la top voice Que uno elija Se le pone en el pentagrama Y debajo se le pone, se le asigna el acorde Entonces ya el guitarrista sabe Que tiene que hacer un Re menor 6, 9 Pero con el Mi arriba Y arma el acorde Sol menor Y pide un La arriba Sería un Sol menor novena Pero con el La arriba Y va a estar indicado Entonces vamos a encontrarnos con una parte media En la cual va acompañando Y fíjense como la línea de top voice del acorde Genera una especie de contramelodía Bien Bien y después tenemos un final en el cual trabaja el arpegio menor 7 con la sexta y lo mismo, el ensamble hay que esperar que es lo más difícil que tiene el tema las esperas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.